Hola, en este video te mostraré cómo cambiar la batería de un Stratus. Comenzarás por quitar la llanta del lado del conductor. Afloja las tuercas de la llanta con un dado de 19 milímetros y una barra. Hazlo en sentido contrario a las manecillas del reloj, solo aflójalas, no las quites completamente. En este caso estoy usando un gato mecánico para elevar el auto. Usa tu mano para ajustar el gato a la altura del auto. Ajusta la manivela como se muestra. Gira la manivela en sentido de las manecillas del reloj para elevar el auto. Ya que el auto esté elevado, usaré una croceta para quitar las tuercas rápidamente. No recomiendo usar la croceta para aflojar las tuercas debido a que terminarás dañando las mismas. Esto debido a que el borde de las crocetas no suele tener buena calidad, por lo que terminarás dañando tanto la croceta como las tuercas. La croceta es útil para quitar las tuercas una vez que fueron aflojadas. Sobre todo si no tienes una pistola de impacto. Sobre todo si no tienes nada más. Retira la llanta Utiliza una llave o un dado de 8 milímetros para aflujar las terminales de la batería Existe un guardafangos de plástico que cubre el compartimento, este vehículo ya no lo tiene Dicho guardafango se retira quitando dos tuercas Quita primero la terminal negativa Con un dado de 12 milímetros quita el soporte que sostiene la batería en su lugar Ya puedes retirar la batería con cuidado Esta batería debido al diseño del auto es un tanto complicada de cambiar Ojalá te haya sido útil, nos vemos en el próximo video Cambie fuera ¡Gracias! ¡Gracias!